Música 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 Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba Con el cross de la base, dale, de arriba a abajo Dale, 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 de arriba a abajo Y se la vamos en 3, 2, 1 DJ, DJ, gracias por cambiarme el beat, carnal Pero por favor, después cámbiame al rival De taquen y al gaso, yo te pido todo el trazo Tú pintaste un coyote y antes sentías un picazo Me deseo un picazo, así que no lamento Que lo que tú lo ves para mí es algo rico Si yo pinto un coyote, por cierto, estaba en el desierto Soy yo yo tranquilo, ese vato dice límite Y lo siento, ven por favor y cámbiame al rival ¿Qué tal quiero estar en el desierto? Yo no quiero esto, cámbiame, un rival Un rival, soy tu cowboy I'm pissed, cuando te voy a dar su ti Sabes que tú eres el más boy Hey, boy, bien tranquilo, mira cómo te cabe el pico en el gol Ya tú sabes que yo tengo el fin Yo no voy a mentir si te suelto, hitbox Si te suelto, hitbox De mentir, sé tú que eres el más boy Pero ese vato ni siquiera es feroz Yo juego con ti, pero estás Ash, rock, pal, boss, que te meto como back, cross Back, rock, ese vato tiene la piel de chivón Pero no voy a sacarte la pata y la pegar Pues, man, cross, rock El más, cross, rock, es el lleno de final No, la verdad que ni siquiera ha fregazado Porque eso es que es tu historia, no estás aquí, bro Ash, rock, la verdad que yo te escucho la palabra y digo Ash, rock, pero tú eres un fiente de hash, rock Hace música como la de hash, rock Hace música como la de hash, rock Pero lo que pasa, no, es que ese vato le dije Te metes con, ahí me digo Al, lo, ah, no Ese vato me quiere meter más, con Pero yo sé que ni siquiera podía hacerlo Por eso su vestido suena retrasado Hey, yo te soy una buena rora Tomando con mi cola, con rom, con cola Yo no me vestido de chuti, que suena la ropa Bola, bola, braco, bola Sabes que yo te saque, toda la lamento Pero siempre te lamento Tú tienes la cuenta, yo tengo los mentos Yo no tengo los mentos Yo solo no tengo los mentos Es que ese vato viene la Además yo soy una tienda No me gusta que tengas Yo compré la formación Yo traje pizarrón La reunión no tiene pizarrón El pizarrón que te supo mis negros Va a parecer un pizarrón Porque van a ver si no lo pintará con el piz Piz, 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 piz Como te diga piz Que yo se maestro Tiene Estoy educando niños Como lo acepto Y me siento Como ya hace un poco Siento Se vato suena Que acaba mi piel No Es que ella deje su cuerpo Así que por favor Hablele a hacer el otro No, ese vato No se me hace meca Por eso encontraron cuerpos Tirados aquí Yo soy una mujer Pero también soy el de un poco Muertos ¡Lapos! ¡El carapero con nuestro papá Con el beso! Para el que se hagan ¡Lapos! 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 A mi derecha subir A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda Ok Bueno, cinco Tres, dos, uno ¡Exo! Cuenta la casa Para subir